El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que tuvo un acercamiento de alguien que cree que Juan Gabriel vive, pero puso en duda esa información durante una conferencia de prensa que ofreció. Escuchemos exactamente lo que dijo. Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no hay elementos que prueben nada. Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento. El año pasado Joaquín Muñoz, el amigo y ex representante de Juan Gabriel, aseguró que el vivo de Juárez fingió su muerte, está escondido y en cualquier momento podríamos ser testigos de su reaparición. Fue él quien le entregó esta carta al presidente de México y le pidió que acepte una reunión con el famoso cantautor mexicano.